Y en otra información les cuento que estrangularon dentro de una cárcel de California a un asesino en serie condenado por violar y matar a por lo menos siete mujeres. Se trata de este sujeto de 81 años, conocido como el estrangulador por la forma en que asesinaba a sus víctimas en la década de los 70 y 80. Un guardia lo encontró sin vida dentro de su celda en la prisión Mill Creek, donde cumplía sentencia de varias cadenas perpetuas. La autopsia determinó que lo estrangularon, al igual que lo hizo con sus víctimas.